Baúl de los recuerdos, una colección de Jorge Cuchimbo Las flores de mi jardín, hoy lucen más hermosas Será que las miraste tú, será que las miraste tú Las flores de mi jardín, hoy vuelen a paraíso Será que las tocaste tú, será que las tocaste tú ¡Ay las flores! ¡Ay las flores!